El resumen de las mejores noticias de esta semana comienza con la aparición de los juegos PS Plus de este mes. En PlayStation 4 podremos disfrutar de NBA 2K16 y Gone Home. Para PlayStation 3 el protagonista será el terror, dejándonos que probemos los dos primeros capítulos de Siren Blood Cores. Y los usuarios de PlayStation Vita podrán descargarse Little Deviance y el juego de PSP God of War Chains of Olympus, como complemento las dos primeras temporadas de la serie Pog. ¿Te preocupa no estar a la altura de las demandas de la realidad virtual? Pues AMD ha presentado una nueva tarjeta gráfica que te lo pondrá más fácil. Por solo 199 dólares la GTX 480 que saldrá en Estados Unidos el próximo 29 de junio promete cumplir con las exigencias de la nueva tecnología. A poco más de una semana de que se celebre el E3 y se confirme qué planes de futuro tiene Microsoft con Xbox One, la consola ha sufrido una importante bajada de precio. La consola básica con un juego como Gears of War Ultimate Edition pasará a costar 299 euros, una importante rebaja que puede anunciar cambios aún más importantes. El director del popular juego de rol que fusionaba a los mejores del equipo de Dragon Quest y los mejores de Final Fantasy está soñando en voz alta realizar un remake a la altura del mito del juego lanzado en 1995 para Super Nintendo, mientras alaba la tremenda reunión de talentos que rodeó el proyecto. Otra de remake de un clásico, esta vez se trata del juego Wonder Boy 3 The Dragon's Trap, que reaparece casi tres décadas después con un aspecto realmente cambiado gracias a los distribuidores Dotemu, conocidos por haber rescatado decenas de clásicos de los 90 como Another World, The Last Express o R-Type para teléfonos móviles. Y ahora empezamos con Récords, el primero el de Minecraft, el título que nació como una experiencia nueva independiente y que hoy tiene el orgullo de anunciar que ya ha vendido 100 millones de copias, lo que se ha conseguido vendiendo este año una media de 53.000 copias diarias. Y otra cifra récord, aunque no son pocos los que critican la forma de hacer las cosas de Blizzard, está claro que saben lo que hacen. Su último lanzamiento, Overwatch, ya tiene 7 millones de jugadores que acumulan en apenas dos semanas 119 millones de horas de juego. Otra medalla en la solapa del estudio americano. Y acabamos hablando de nuevo de lo que podría ser Red Dead Redemption 2. Parece que una imagen en el porfolio de un artista podría significar, o no, que Rockstar está ahí, dale que te pego con la secuela del juego de John Marston. Seremos desconfiados hasta que lo confirmen, aunque nos muramos porque algo así sea real. Y hasta aquí todo por hoy, próximamente más vídeos en Vandal Televisión. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!